Muy buenas a todos chicos, el otro día Waibe, el otro día Waibe, que por cierto es un canal de grafitis como el mío Me hizo un graffiti y bueno es un exchange, 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 como se diga Y ahora me toca hacerse a mí, así que Waibe, este vídeo es para ti Os dejo el enlace del vídeo de Waibe en la descripción y vamos a hacer el graffiti de Waibe Waibe, I hope you like it To the next one I take the higher To the next one Ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I take the higher To the next one I take the higher To the next one To the next one I take the higher To the next one I take the higher To the next one To the next one ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!